Ok, vamos a ver, vamos al lío. Cosas que han pasado, el entrenador no estaba grabando. He subido a otros personajes, menos al Caterpie, a nivel 10. Y he capturado un Wither que está en el PC de alguien. Que bueno, todavía no sabemos quién es, pero es Will. Y ya está. Y le hemos llamado al Wither. Le hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado al Wither? Eh, ya no me acuerdo. ¿Cómo le hemos llamado a Wither? Ah, Gadget. No hay mucho primera que me gusten. Pues cualquiera, a ver. Si me dices que hay un Paterfile, pues me chufa un Paterfile y ha tomado por culo, eh. Da igual. Es el peor Pokémon del mundo. Soy Brock. ¿Qué Pokémon tengo el primero? Tendría que haberle mirado antes de hacer esto, ¿verdad? Esto es el Paterfile, sí. De hecho, quizá consiga Magikarao en este capítulo. Y lo puedo poner en el bote. Ahora veremos. ¡Jodube! Voy yo primero. Bueno, cuidado de ahí. Un placer. Esto lo ha dado. Bueno, va a ser bastante rápido, creo yo. Onix. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, vamos a cambiar. ¿Por qué no? Hay que ver un método. Esto sí sepa que vaya subiendo nivel. Ya que voy a utilizarlo durante todo el juego. Sí se ve bien y se va. No tiene sentido que esté. Sí se detendrá su momento de hostelar cuando me enfrente a... a Misty. Chiquito baja mucho la defensa, ¿verdad? Mucho bajo. ¡Mucho bajo! Madre mía, no me acordaba ya el mucho bajo. En nivel 14. Tal como me dijo la profecía de Tenro. O de verano, no me acuerdo quién me lo dijo. Si no funciona Gengar o Maracazam, me quedé con Marowak. Marowak... Bueno, Marowak... ¿Se puede evolucionar con piedra o algo así? No, con piedra no puede ser. Era por nivel y alta, ¿no? Porque Marowak no se puede capturar en la torre esa de Fantasma, que yo sepa. Iba a decir ese verano... Pelearos por Marowak. Medalla roca. A ver, probaré el tema de intercambio. Si consigue un intercambio, pues ya está. Marowak para verano y Gengar para Stramus o la Kazan. A ver, veamos si delante es un Abra que un Gasly, seguro. 1300. Sigue siendo una mierda de dinero. MT, tumbas rocas. Venganza. Venganza era que te hacía daño cada vez que te golpeaban o algo así, ¿no? Este te lo flipa mucho cuando lo ven. ¡Has penchido a Broco! Y tú, Oco. Vamos a guardar. A mí me gustan bastante. También me vende, pero en la generación, el que más me gusta es Gengar. Gengar es mi favorito. Porque es el malo. Dragonite me mola mucho también. Y a la Kazan también me gusta. O Manista también me gusta bastante. Bueno, Mastar. Bueno, el Octavus y tal también. El Octavus y el otro como se llama el de Fuego. Solo que no se lo tenía el de Fuego nunca. Pidgey. Joder, Pidgey. Ya me jodería, ¿eh? O el Eevee. Ojo, pero no se veía con Eevee. Pero Eevee, hago una evolución de Eevee. Me voy a hacer ir a Liga Pokémon con un Eevee normal. A ver, si tengo el Río Bichis, claro, el que falta es el de Fuego, no entiendo. Lo haré. Si se ha fallado. Me he vencido a Chica. Lo generico. Eres muy malo. ¡Suscríbete al canal! A ver si Chaco aprende... ¿Chaco aprende algún ataque ahora? ¿Nivel 12 o algo así? Me siento super raro utilizar Tornado, que creo que Tornado en algún Pokémon sí que es tipo vuelo, ¿eh? Y no reventar a un Caterpie ¿Picotazo? Sí, porque ataque ala sí que es más... ...es ya mucho más adelante ¡Widdle! No quiero cambiar de Pokémon que me va a obligar a cambiar, pero bueno ¿Ataque a la expresión 16? Bueno, pero tampoco es tanto, ¿eh? La 16 es cuando evoluciona Pichi Por ahí anda No me envenene, por dios Sí, hay que elegir un volador Pero bueno, el grupo que estamos haciendo es el grupo para Liga No hace falta ningún volador en la Liga realmente Ataque rápido Ataque rápido Tengo un poquito, muy poquito, muy poquito de daño ¡Ah! ¡Muere! ¿Qué te pide el demonio? ¿Quién tengo el primero? Tengo a... ...a Chaco Me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Me había olvidado el tema del fanboy de pantalones cortos A mí no me gustan nada, por cierto, los pantalones cortos Si algún día me veis por la calle con pantalones cortos voy a la piscina O porque estoy en mi casa Y tengo el pijama puesto Bueno, medio enemigo que son cortos los pantalones, tampoco que tengas arriba ¿Y cuando hace mucho calor? No, yo siempre voy en vaquero a la calle Si estoy en mi casa, estoy en pijama y el pijama es corto, pero quitando eso En la calle siempre voy con vaquero ¡Ekans! ¡Ekans! Venga, pues dale caña tú, Vincent, yo qué sé Que también hay venenos Yo creo que aquí da igual, porque aquí el tema del veneno se lo chupa a todo el mundo Repetición Voy a darle al truco porque la repetición no comienza ahora Vale Vamos a... Dale una guardadita, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que llegamos al Magikar ahora en este capítulo No creo que se vale tanto Por aquí, en estas rutas en donde aparecía... Un Cleafire o un Jigglypuff, creo Lo que no me acuerdo es si es en este o no Si en este juego aparecía o no ¿Quién tengo el primero por cierto? Voy a poner a Hannah Porque hombre, aunque no quiera No me gusta mucho, pero tendrá que subir tarde o temprano No me gusta mucho Jigglypuff, ¿no? ¡Hola, Ginny! Claro que Ginny va a ver su anime A la misma hora que yo De las dos horas y viene aquí A decir... ¡Ey! Y se va Con su gente O el Come igualmente Ginny, si te gusta un Pokémon de primera generación Me lo dices Le pongo tu nombre Y se va la Liga Pokémon Y yo creo que ya con eso casi que volvemos un grupo El que sea ¡Hola, Foster! Nunca tengo dos Pokémon Bueno, pero algún Pokémon de primera generación favorito tendrás Aunque no te guste Seguro que lo conoces por influencia social Miramos que me gusta el primero y el segundo Me va a reventar el bicho este porque me lo está tirando Un veneno A la cara Venga, Alberto Dale caña ¿Te gustaba el Caballo Blanco? El Caballo Blanco puede ser bonita, ¿eh? O rápidas El Caballo de Fuego, ¿no? El Caballo de Fuego, ¿no? Un Caballo de Fuego Un Caballo de Fuego Creo que no hay más Caballo en Pokémon Creo que no hay más Caballo en Pokémon Yo no recuerdo ¡Kakuna! A ver, si Kakuna solo me va a hacer Fortaleza Así que me cambio de... Al... Al bicho este ¿Sí? Vale Si encuentro un Bonita, pues le pongo Gini y ya está Y ya, intento enchufármelo a la Liga Si me cabe, creo que sí No sé ni a dónde se consiga, Bonita, sinceramente Pero bueno Ya... Ya habrá tiempo de buscar Es que Gini estoy poniendo todos los nombres de gente de su Code Excepto si alguien quiere un personaje concreto Pero de mientras, pues para rellenar Pues... Bueno Como ven, mi meta posee más gana Bueno ¿Morirá? ¿Algún día? Si señor Bueno Bueno, claro Es que tú... Bueno, no sé Tú como dos genitos si lo conocen, ¿no? Mi canal, sí Supongo que eso Caterpie, ¿quieres cambiar de Pokémon? Pues venga, porque no, tío Eh... Venga Alberto Alguien por favor que apunte los nombres de los Pokémon que quieren la gente Es que yo no me voy a acordar, eh Cuando llegue el momento de conseguir a Bonita no me voy a acordar Voy a ponerle Gini, ni el... Ni Stramus, ni a... Ni el Maruaca Verano, ni nada, eh Se me va a ir la olla Porque eso falta bastante todavía, eh Eso puede faltar por menos dos semanas Hay un truco para el emulador que le metes el texto y te evolucionan los que son por evolución Por qué intercambio te refieres Bueno, puedo investigarlo Voy a intentar hacer el tema de abrir dos emuladores Y hacer un cable link entre los dos emuladores Que yo solo consigo una vez cuando era pequeño Entonces entiendo que ahora será más fácil Y si no consigo eso pues ya voy a buscar algún tipo de truco como dices tú Stramus dijo que si se puede hacer el intercambio que era a Gengar O a la Kazan Que tiene que decidirse entre Gengar y la Kazan porque a la Kazan le voy a capturar ya Ya mismo Dentro de poquito Gengar todavía falta mucho Y Verano pues Quería a Marowa pero después dijo que no Y me dijo Ibi Pero no sé De hecho dijo Flareon Pero bueno, no sé Lo que él quiera, me da igual Oye, no llevas pantalón corto Soy... Sin pantalones Soy Cerebus sin pantalones, quizás Gengar Quiere luchar Con un Pokémon solo Uh, Spearow A ver Spearow nivel 14 Cuidado eh Que se me ha venido un poco arriba este señor Que se me ha venido un poco arriba este señor Porque yo me voy a jugar Pokémon Azul Entonces Tu ves pistola de agua en Pokémon Azul Y es esto Que da entre putas gotas Y le hace daño Pero después Lo ves en la serie Un chorrazo de agua en la cara Y me rayo mucho En plan de No me lo imaginaba así La pistola de agua No sé como me lo imaginaba Pero así no Me imaginaba que era una especie de lluvia O algo así No sé Que le mojaba No sé Un chorro de agua en la cara no Te lo aseguro En plan de Hey Gengar Vale Pues cuando llegue Gengar Pues se consigue la caza Y nadie más lo quiere y tal Y me cabe en el equipo Lo utilizaré simplemente porque me gusta a mi Pero bueno yo creo que ya con Es Chisaten Rostramus Verano Genie Y yo Yo creo que ya tenemos grupo Yo creo que tenemos el grupo ya completo De hecho De los habituales El grupo al final va a ser Pikachu Gengar Marowak Bonita Eh Squirtle Ah no me falta uno entonces todavía Se viene Ah Y Yardos es verdad Tenro Y Yardos Míralo Wartortle A ver es un equipo más o menos equilibrado Hay un poco de Todos los elementos Hay dragón Aunque un dragón un poco débil Pero dragón al fin y al cabo ¿No? El quien lo voy a evolucionar No, 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 si hombre A... 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 Eso es gana de sufrir Venga, va, si consigo llegar Yo creo que sí, ¿no? Ah, bonita, no, sí, bonita sí Lo que pasa es que, no sé, también se produce con piedras de fuego Creo, bonita Ahora que lo pienso Evolucionada por nivel, al nivel súper alto Es que no me son los A ver, me son los tipos de Pokémon, pero las evoluciones no tengo ni puñetera idea de cómo son De hecho, a bonita ni sigue haciéndose captura Así que claro te lo digo Un nivel sin más Pero era un nivel alto, ¿verdad? Me suena que era un nivel alto En la mansión Pokémon Ah, vale Joder ¿Qué hará para eso? En la mansión Pokémon En el penúltimo gimnasio Prácticamente Nivel 40 Entonces más o menos será fácil A ver Lo bueno es que lo bueno es que haces un equipo equilibrado Ojalá consiga a Gengar, tío Ojalá consiga hacer lo de Gengar Me ha matado porque estaba en mi empanamiento mental No me das ni cuenta No estaba ni prestando atención al juego No estaba enviando nada Nidoran macho contra Nidoran hembra Pega hostias, eh Que quede, eh Si, la estrategia era Me he ido a mi mente Y se me dio el turno Porque yo no tengo jornada ¿A quién me puede explicar por qué yo no tengo jornada? ¿Por qué mis Pokémon no aprenden Los ataques que tienen que aprender a su nivel? Si, es verdad Es verdad que ya los dos aquí en esta generación De hecho creo que es agua volador O ni siquiera O ni siquiera es volador tampoco Si, ¿no? Nada, lo peor de Yarados es subir a Magikar Estoy en la mierda, eh Voy a poner a Chis a la primera Pero vamos, que Está la cosa bastante pelúa Si, es volador y una pendevuelo A ver, cazabichos No, el Magikar lo voy a pillar ahora A nivel 5 Magikar me lo dan ahora Hombre, lo suyo es Si no quieres comerte el entrenamiento de Magikar Es pillarte el Magikar A nivel 14 Piscando o algo así Y ya te lo subes a un nivelcito Y se acabó Si, se va a... Metapod Metapod la aguantan, ¿no? ¿Es el Pokémon amarillo? No, no Es el Pokémon azul Lo pone en el título directo Foster Ah, aprende... Es verdad A Hard 15, efectivamente Y sube a Yarados a nivel 20 No, no, no Es el Pokémon Solo que conseguí de a Pikachu En el bosque verde al principio Pero... Pero, pero Es el Pokémon azul Vamos, de hecho A ver Si miras la pantalla del stream Aquí Aquí Arriba Pone azul Quizá de una pista También hay que estar jugando ¿Cómo ando? Más o menos bien Hostia Un Pidgey Ya me jodiré a ser un Pidgey, eh Bueno, hoy menos lo mato De un golpe Debería de matarlo ya de un golpe A la gente súper efectiva Pero, vale Mata crítico Si no, quizá tampoco La chisa es que tengo que subirla de nivel Porque va a estar en mi grupo main Así que Al resto me da un poco más igual Pero A Chaco le voy a tener mucho tiempo Porque no tengo ningún Pokémon volador Hasta que no consiga A nadie Nadie volador Del equipo principal Y yo sepa Uff, un Pokémon solo Ese va a ser Jiggypuff Jiggypuff Coño hace el tema De que me duerme Ah, en verdad No afecta tanto al Pokémon tipo No sé si es el Pokémon tipo normal O es a Pidgey Pero, aquí va este Pokémon tipo normal No me quites estornado Esca de puta Vale De hecho esto me da igual Bueno Lo mismo no me da tan igual Me trae tres golpes de destructor Cuidado Ah, pues sí me afecta Sí Estupendo A dormir Alberto está en la mierda Pero bueno Alberto Me gusta que rápido da Alberto En principio Y lo reviento Y ya está Si no muere Claro Crítico Para sorpresa D ¿Qué hechiza? ¿Dalgaña? Yo que sé En principio Pikachu bastante rápido Eh, ataque rápido A unas horas Realmente digo Lo que me he aprendido Antes No se duerme Me queda una lucha más, ¿verdad? Aquí hay un Pokémon En el que tengo que luchar Me suena que sí A ver a quién tengo Tengo a Chaco Pero Chaco está dormido Pero bueno Lo puedo enchufar todavía Chaco, Chesa y el prota Me he metido aquí Me he metido aquí porque me sonaba que había un objeto oculto Pero no tiene pinta No sé por qué me sonaba que había un objeto oculto aquí Ah, vale No he luchado No he luchado También quería ver ese viñiquilipus ahí, pero no Tampoco parece Curemos Bueno, vamos a pillar a... A Tenro Hola Tengo una oferta para ti Te daré mágica por... Tengo 500 pavos Yo creo que sí Espero que sí Tengo un poco más Lo mismo no tenía dinero La jugaba ahí un poco Sí Apodo Tenro Y vamos a pillar Vamos a... Dejar A A Hanna Y vamos a pillar Vamos a sacar A Tenro Y ahora mire Lo más bonito de todo Tener a Tenro aquí el primero Y que no haga nada ¡Hala! A Tener a Tenro 10 niveles sin hacer nada Siempre divertido la verdad Voy a ver si consigo Entrenar un poco Y aprovecho para Si encuentro un jiquilipus Y capturarlo Antes de meterme en la cueva Porque tampoco me quiero Meter en la cueva Y... A ver... Tenro ahora mismo es un cuñazo No lo engañemos Todos hemos jugado a Pokémon Sabemos que Tenro es un cuñazo Hasta que no llegue a nivel 25 O bueno, hasta que no llegue a nivel 15 Y por lo menos algo puedo hacer Pero son 10 niveles Y Chisa Y Chisa me va a servir Por el tema de que tiene El tema de paralizar Y para capturar Pokémon Viene bien Pero ya El siguiente para capturar Creo que ya es... Pues creo que el siguiente Va a ser ya Gengar Sí, creo que el siguiente Es Gengar Ya Será Gengar Después Cubón Y después Bonito Principio Un Spiro A ver El Spiro me lo capturo Lo que pasa es que Como ataque con Chisa Lo reviento Bueno, si me aguanto En el pasto de Chisa Lo mismo Es que merece la pena Estar en el equipo En vez de Pichin Pero bueno Alberto, por Dios, eh Hijo de tu madre Con los putos críticos De los cojones No me está cayendo bien Alberto Yo ya lo siento Lo mismo tengo que cambiar a Alberto Por un Jout Que consigara en la cueva O algo así O un Zubat Me hace un poco Mierda Segunda oportunidad Alberto No lo mates No lo mates Joder Entre los fallos y los críticos Alberto ha sido para nada No sirve para lo que yo quiero que sirva Así que No sirve para no No sirve para nada Creo que cuando Alberto tenga hipercolmillo No será mi equipo Porque vamos cambiando Supongo de equipo De vez en cuando Hasta que consiga el equipo definitivo Que ya será con Cuando tenga bonita Y ya Una vez que tenga bonita Luego evolucione ya No cambiará el grupo Para entrenarlo Para la liga Pero tengo que capturar a Pokémon Por el tema de De que algunos objetos Y algunas gemes Mod y cosas de esas Me lo dan con Si he capturado aquí Pokémon ¿No? Si no es el cordu mal O no es este juego Creo que sí Mote para Spiro Alguien toca Tony Me encanta porque Chisa siempre dice Ojo Si alguien salga A ver Creo que todas las veces Que haya salido alguien Ha dicho ojo Vale Alberto Tiene que subir de nivel Oye Sale el Yilipuf aquí o no Lo hace como el Pikachu Alberto va a morir ¿Eh? La verdad es un poco igual Te muero Eh Venga 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 A ver A ver si tenro Subo un nivelcillo más Y ya entro en la cueva Y ya donde me quede De la cueva Me quedo No puedo que lo alarga Mucho el parmeo Lo está viendo A ver si consiga El Yilipuf Pero No parece que tenga Muchas ganas de salir La verdad He equivocado Pone ruta 3 Estoy en la ruta 3 Ahora Estoy en la ruta 3 ¿Verdad? Estoy en la ruta 3 Definitivamente Ehhh Chaco Vale Tenro sube a nivel 7 Tiene que tener Yilipuf Tío ¿Me ha sabido que el Pikachu? ¿O qué? A ver El Pikachu también me ha costado un montón Después me han salido 50.000 millones de Pikachu Pero al principio También me ha costado un huevazo Lo bueno es que Pikachu aquí Es la leche ¿Cuántos pájaros? Quiero que salga Yilipufu Y que salga Luka Blight De nombre Nivel 8 A ver Voy a estar aquí Hasta que salga Yilipufu O hasta que Tenro se nivele Con el resto de personajes Lo que ocurra antes También es verdad Que Shisa Va a morir Dentro de bastante poco De hecho ya tengo que cambiar a Ryu Joder 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 la puñetera Atacarena Ahora mismo Sí Ahora mismo La leche Lo que pasa es que está a punto de morir Yilipufu Pero está en la leche Porque aquí son todos pájaros Pero el puñetero Yilipuf No sale Cabrón No Vale No me lo juego más Vamos a curar De hecho vamos a curar Y vamos a dejarlo aquí Porque ya he cumplido el tiempo En el siguiente episodio La cueva Gimnasio Celeste Y Bueno Cueva Puente Pepita Bill Y Gimnasio Celeste Quizá No sé si me dará tiempo Bueno Esto te parece un mellao Sí Tiene el colmellito Fuera En el cuarto hotel Vale Pues no me quedan En principio así Nivel 8 12 16 11 12 12 12 Bueno No está mal Creo que es un polín bajo Pero bueno Ahora en la cueva Entiendo que subiremos un poco más La cueva Lo bueno es que al ser Casi todo Pokémon Roca Con mi Pokémon principal Estoy bien Así que guay Vamos a parar el vídeo Empezamos a ver el video Vamos a ver el video No. 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 Sí, si, si. Gracias por ver el video